¿Qué es el Gimnasio de la Mente? Estás viendo una pelea de Vox, o sea, digamos con emoción, la columna del Rey le llamamos la autopista de la muerte y le metemos música y le metemos efectos. Está el piloto, la verdad ha interesado, estamos esperando ahora por mi condición actual de que salí de cierta televisora de narrar Vox y estoy buscando, la verdad es que esperando a ver dónde me coloco, a ver si también podemos colocar el Gimnasio de la Mente y tener un invitado tipo Isaac, tipo el maestro Acevedo. Cada semana, que esa es la idea, desglosar una partida, pero hacerlo de una manera divertida que le quite los estigmas que le estorban al ajedrez para hacerlo más popular. Oiga maestro, y volviendo a usted, gracias Juanito, hay que estar pendientes de eso y cuando usted es listo nos avises para recomendar eso también, por supuesto. Seguro. Oiga maestro, le iba yo a preguntar de una anécdota que me iba usted a compartir o nos iba a compartir sobre el maestro Jorge Aldrete, que le estamos haciendo en su honor este gran programa, que la verdad ojalá pudiéramos hacer más seguidos y muchos, me encantaría. ¿Qué me iba a contar de él? Cuénteme alguna anécdota. Hace poco se vieron todavía, ¿no? Pues él, él este, se enfermó primero de, tuvo hidrocefalia. Ajá, así es. Y tuvo que ir al hospital y afortunadamente lo llevaron al Instituto Nacional de Nutrición. Ajá. O sea, salió bien de la operación, lo regresaron a su casa, se le infectó la herida, tuvo que regresar al Instituto Nacional de Nutrición para una segunda operación, ya más crítica y más profunda de la operación. Ajá. Lo quedó racionalmente bien, lo regresaron a su casa y en su casa necesitaba cierta atención médica, para lo cual asignaron a una enfermera, para que lo atendiera, le pusiera inyecciones y todo tipo de cosas. La enfermera lo contagió del coronavirus. Lo decía yo al principio de este programa, que estamos hablando del papá de una de mis mejores amigas, yo lo conocí muy bien. Pues entrañable señor, ¿no? Maestro de ajedrez, pero además abuelo, gran papá. Sacó adelante cuatro hijas maravillosas, con una esposa encantadorcísima también. Pero se alcanzaron a ver todavía, ¿verdad? Hace poco. Exactamente antes de que él estuviera en COVID, hace un mes, digamos, más o menos. Estuvo en su casa, ¿no? Sí, no faltaba él. Josefina se enojaba a veces porque no faltaba a la casa. Es que el maestro Acevedo hace una reunión los sábados, Claudia, con otros grandes jugadores. Se reúnen los sábados para analizar posiciones, etcétera. Yo alguna vez me invitó ahí el maestro, porque pues tengo la dicha de ser amigo de su hija, ¿no? Es una comunidad bien bonita, porque sí es una comunidad la del ajedrez, sin duda, maestro. Ojalá, ahora sí que ya quiero yo ligar invitación ahí cuando se pueda para que me quede yo con la boca abierta. Sería maravilloso estarlos escuchando, ver cómo analizan las jugadas. Yo que no lo he jugado. Sí crecí con gente cercana de mi familia que lo jugaba. Y no tuve la curiosidad, ahora la tengo. Espero que nunca sea tarde para aprender a jugar. Me gustaría. Jorge nos comentó dos partidas antes de dejarnos. Una de ellas, que la acabamos de revisar, fue cuando jugó contra Matanovic, un gran maestro yugoslavo. Entonces, en esa, juega una defensa siciliana y Matanovic empieza a ganar una ventaja sorprendente. Llega a tener hasta más seis de ventaja, de acuerdo a las computadoras. Eso ya es una ventaja total. Y se empieza a defender Jorge, empieza a Matanovic allá a jugar flojo, hasta que Jorge iguala la partida y al final da tablas cuando tenía Jorge la partida ganada. O sea, como que no lo creyó, que ya a él no iba a ganar. Y dio las tablas cuando él ya debía ganar la partida. La otra es contra Raúl Ocampo. Estaban jugando un torneo en el cual el líder era Raúl Ocampo y con talos ganaba el torneo. Y la última partida la toca con Jorge Aldrete. Después de unas 20 jugadas, le dice a Ocampo, maestro, le voy a dar tablas. Yo creo que tengo una posición muy superior, pero yo con tablas ya me conformo. Entonces le ofrezco tablas. Y le dice, Jorge, no, no quiero tablas. Cuervo unas jugadas más y Ocampo le dice, maestro, le vuelvo a ofrecer tablas. Yo ya vi la posición y ya se la puedo ganar, pero yo no quiero ganarla. Con tablas me conformo. Entonces le dice, Jorge, a ver, ¿me dejas pensar? Sí. Entonces Ocampo lo dejó pensar con su tiempo. Con el tiempo de Ocampo, Jorge Aldrete estaba pensando. Tuvo más de media hora pensando. Y cuando ya regresó Ocampo le dice, ¿ya acepta las tablas? Porque yo ya vi que tengo la partida favorable. Y dice, Jorge, no, no acepto ninguna tabla. Jueguele. Cuatro o cinco jugadas más tarde le dio mate. Jorge, un mate precioso. No, bueno. Es que qué es bueno es bueno, ¿verdad? Sin duda. Ay, maestro, qué bendición que lo haya usted conocido y compartido. Más allá del ajedera, es una amistad, ¿no? Porque sí que era una persona entrañable, ¿no? Yo estuve, he estado, estuve en las cuatro bodas de sus hijas. ¿Verdad? Qué bueno que nada más tuvo cuatro. Pura mujer, ¿qué tal? Yo también, yo que te puedo decir de este maestro carido, yo también estuve con él. De hecho, mi amiga cuando se casó por primera vez, bueno, la única que lleva, si no, ahorita me va a dar de nalga. O sea, saludos a Edgar, también su esposo. Pues también me acuerdo en la boda, pues llegó mi papá, que todavía vivía, también ya no está. Pero llegó y le dijo a don Jorge, precisamente, ¿qué se siente que se le case a su hija? Nada. Yo creo que estaba muy nervioso y no tuvo qué contestar, pero fue una anécdota como muy tierna, porque mi papá acá llegó pensando que le estaba haciendo la pregunta del año, ¿no? Y el otro muy tranquilo. La verdad es que era una gente, pues muy sensible, muy cariñoso, muy lindo con sus nietos, que además ya era abuelo. Pero al mismo tiempo, pues muy prudente en muchos sentidos, ¿no? Muy calladito, reservado, muy observador, ¿no? Gente divina. A ver, cuéntame. Tenía su fama en el ajedrez el maestro Aldrete Lobo. Fama de qué, cuéntame. Bueno, obviamente lo conocí en la prepa cuando conocí al maestro Acevedo, cuando yo empecé a jugar torneos, empecé a ir a la Gandhi, la librería a jugar partidas rápidas, blitz o ping-ponges, como le llamamos. El maestro Aldrete tenía fama haciendo la analogía con el fútbol de catenacho, de jugar muy sólido y era muy difícil matarlo. Entonces, había veces que el rival pensaba que tenía la posición ganada, pero de tener la posición ganada a ganársela, eran dos cosas muy diferentes. Era un tipo sumamente sólido. Oye, pues ya se me está comiendo el tiempo absoluto y ya me da pena porque están apareciendo aquí, quizá cuantas cosas del Zoom. Pero yo les agradezco mucho y además agradezco la oportunidad que, aunque estemos en esta condición, podamos estar cerca, podamos seguir tocando temas importantes, sensibles, que nos mueven, que nos distraen, que nos reconfortan. Todo lo que vi y escuché y leí, para un poquito estar más empapada del tema, alguien por ahí dijo y me hizo muy sensato, el ajedrez sirve incluso para cuando le está muy enfermo y te distrae absolutamente. Realmente te mete en otro mundo, ¿no? De mente. A ver, sí, sí. Dígame, dígame. El maestro Alfonso Ferriz cuenta que él se hizo jugador de primera fuerza cuando se rompió una pierna o un brazo, se fracturó, se cayó, se fracturó y estuvo como seis meses en el hospital. Y todos esos seis meses consiguió el curso de ajedrez de Tarrasch, las partidas de Tarrasch, y se las estudió de pie a pa. O sea, cuando salió del hospital ya era un jugador de primerísima fuerza. Ándale. Pues para que vean que es una buena oportunidad si alguien está bien camadito o cualquier cosa, pues a lo mejor es una buena oportunidad acercarse. Incluso hay cursos en línea para aprender a jugar, me imagino, ¿verdad? Ciertamente. Ciertamente. Sí, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Mira, leí por ahí también que jugaba Napoleón, creo que Hitler también y hasta Benito Juárez jugaban ajedrez, fíjate. No, y el maestro Acevedo jugó, que te cuente, Lubi, merece la pena, jugó con el Che Guevara. Ay, sí, coménteme algo rápido, maestro, antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir. Cuénteme. Cuando América Latina rompió relaciones con Cuba, la nación al comunismo, el único país que mantuvo relaciones con Cuba fue México. Entonces se organizó un intercambio deportivo como el que hubo entre Estados Unidos y China, cuando Nixon, ¿se acuerdan? Que hubo un torneo de ping-pong para unir relaciones diplomáticas. Sí se organizó en México un torneo de ajedrez México-Cuba, en que ellos venían a México y nosotros íbamos a Cuba a jugar parte del match. Cuando fuimos a Cuba, nos recibió el Che Guevara en su despacho. Él iba, él era buen aficionado, y él iba a ver las partidas y a ver los torneos, y nos invitó a su despacho y nos recibió en su despacho. Nos recibió a la una de la mañana en el despacho, a esa hora empezamos la plática. Y la plática fue parte ajedrez y parte, nos platicaba sus aventuras en Sierra Maestra. Y yo les digo a mis amigos que yo lo estaba escuchando como cuando un niño escucha a su abuelo oír un cuento. Sí. Tenía su carabina ahí colgada, que tenía un calibre, no sé, como de una pulgada, la bala. Y nos contaba, o sea, en épocas, cómo entraron en tal río, cómo se los iban a emboscar, cómo atacaron a tal lugar. Todos estábamos embobados. Y ahí jugábamos unas partidas de demostración para que las fotografiaran y nada más. Pero después nos invitaron a dar unas sesiones simultáneas en Cuba, en varias ciudades de Cuba. Y en una de ellas jugó el Che Guevara. Yo estaba dando las simultáneas y él era uno de los jugadores que estaba aceptando las simultáneas. Y empezamos a jugar y yo jugué pésimo contra él. ¿Por qué? ¿Estaba nervioso o qué? Pues yo creo que sí. Pues usted era mejor, maestro. Está una buena anécdota. Me ganó como 25 jugadores de un Rudy López. La anécdota que es que cuando me ganó, los cubanos que estaban ahí cerca, miembros de la camarilla de Che Guevara, me decían, oye, Acervedo, gracias. Te damos las gracias. Creían que me había dejado ganar por el Che Guevara. Imagínate, qué maravilla. Pues es que tenerlo enfrente no cualquiera. Imagínate, qué maravilla. Esta partida la publicaron por todo el mundo. Guau. También por ahí estaba yo leyendo que el Asker era una gente que estaba muy, que era muy, muy humilde y que eran dos hermanos y que nada más tenían un pantalón. Ahorita hablando de las anécdotas, ¿no? Que me topé con este, me llamó la atención. Y que a través del ajedrez logró, porque iba uno, usaba el pantalón uno de los hermanos, porque nada más había un pantalón para los dos hermanos. O sea, realmente eran muy, muy de escasos recursos. Y a partir del ajedrez pudo salir adelante y, bueno, ya poder ayudar a su familia y a su hermano, ¿no? Pero tenían un solo pantalón. ¿Sí sabían ese detalle, esa anécdota? Ajá, ese no, no, no. Yo no me la sabía. Tengo muchas anécdotas. Lo que no tengo es memoria. No, no. Yo lo veo que la tiene de resistol, como yo decía cuando era chiquita. Tiene memoria de resistol. Pues muchas gracias. Un beso a todos. Un beso al cielo, por supuesto, a don Jorge Aldrete, que lo vamos a extrañar mucho, pero nos quedamos con lo mejor de él. Y con, pues, no nada más esa sabiduría en el juego. Yo creo que supo jugar la vida y eso está más canico. ¿No? Así es. Bueno, 100%. Gracias, gracias a todos. Claudia, y recordarle a tu gente que a partir del 7 de agosto vean Torre por Torre en todas las plataformas. Por supuesto. Y tráiler lo pueden ver ya en YouTube. Y en mi página web también les voy a dar toda la información en relación a Juanito y Isaac. Muchas gracias. Maestro Acevedo, gracias otra vez. De nuevo. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bye, Juanito. Bye. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.